Hola mi gente linda de youtube, esta tarde vamos a estar haciendo unas mandalenas integrales. Comenzare mostrandole los ingredientes. Por aqui tenemos 200 gramos de azúcar integral, 2 huevos, tira de la piel de un limón, aceite de girasol 170 gramos, leche entera 170 gramos de harina y sobre de levadura. Ya tenemos agregado el azúcar integral más la tira del limón. Incorporamos los 2 huevos, tapamos, agregamos los 170 gramos de leche entera. Cerraremos los 170 de aceite de girasol. Harina de repostería integral. Y el sobre de levadura. Listo. 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 Bien salido 15, las pongo en el horno a 180 grados por 20 minutos.